Hola Gustavo de Hualeguaychú, de Ríos, Incentes Ríos, ¿cómo andas? Buenos días, muy bien usted, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos Gustavo donde vos estás viviendo en Hualeguaychú, en esta parte de la provincia, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está el COVID? ¿Es que subió, bajó, quedó en meseta? Bien, la sociedad está, por decirlo, bastante cansada con esto del encierro, está aprendiendo a vivir con el virus, porque no hay otra forma, no se puede vivir toda la vida encerrado, la economía sigue, la vida de las personas sigue, entonces está como que aprendiendo a vivir con el virus, está, por decirlo así, los contagios están amesetados, no hemos tenido un pico, la ocupación de camas está estable, no es alarmante, por día en Hualeguaychú rondan entre 5 y 20 casos de contagios por día, los cuales no necesariamente todos van a parar en el efector del hospital, sino que muchos quedan en su hogar aislados, porque son leves los casos, o moderados, no requieren asistencia ni de oxígeno, ni de otra ayuda, digamos, médica, así que por acá está bastante controlado, sí, no hay que bajar los brazos, porque hemos descubierto y sabemos todos que es un enemigo bastante complicado, y bueno, así estamos hoy acá. ¿Cuál es tu trabajo específicamente? Específicamente de mis dos trabajos, el que hago en el efector público en el hospital, trabajo en una terapia polivalente de adultos hace más de 20 años, en ese servicio, y bueno, ya hemos tenido la experiencia similar de cuando nos tocó la gripe A, de conocer lo que es trabajar todos con los equipos de protección, y bueno, esto, lo que nos pasa hoy también, para nosotros es otro desafío también. Así que, ¿estuviste trabajando con pacientes de COVID en la terapia? Indirectamente sí, porque mi terapia como polivalente no se usa para pacientes COVID, pero a todos los que ingresan, todos los pacientes ya, por la patología que sea, en principio los tratamos como pacientes COVID, por el desconocimiento propio, hasta que se demuestre lo contrario. Y hemos tenido casos de que, a las horas, o a los dos días, después de haberle hecho el hisopado, se comprueba que es COVID, y se lo traslada a otra terapia, ahí mismo en el hospital, que está preparada justamente para pacientes COVID. ¿Y en el sector privado también estás en terapia intensiva? En el sector privado, otra cosa diferente, que es emergentología. Estoy arriba de una ambulancia y me desempeño como emergentología. ¿Por qué hay dos trabajos? Sí, y también, andamos dos trabajos, buena la pregunta, como muchos de mis colegas, para simplemente tratar de mejorar la calidad de vida y llegar a la canasta básica y estar mejor. Si nadie trabaja 12, 16 horas, a veces 24, porque ame vivir fuera de la casa o trabajando, sino que los sueldos son muy bajos, tanto en el, diría más, en lo público que en lo privado. Es una lucha que venimos trayendo hace mucho, mucho, de ser realmente, si somos profesionales, como nos reconocen, que se refleje también en lo económico, ¿no es cierto? ¿Cuánto es un sueldo básico de un enfermero en Entre Ríos, en Cualiguaychú? Y un sueldo básico, básico, ronda los 35 mil pesos, 40 mil. O sea, no llega ni a 200 dólares lo que es hoy. ¿Y a esto se suma el factor de riesgo o qué se suma? ¿Se suma algo aparte de eso? No, hay, sí, horario atípico, que son los tres turnos, y asistencia, y no mucho más. Todo eso suma un poco más, que no, ya te vuelvo a decir, puede llegar a rondar los 50, 50 mil, 55 mil pesos, pero no más de eso, que no, ya te vuelvo a repetir, hoy como está el costo de vida, no es correlativo, estamos nosotros justamente, el sector salud, somos los más relegados, y parece una ironía, pero los más relegados en el tema de reconocimiento económico a la fecha de que se declaró la pandemia, nos han querido, digamos, tranquilizar, si vale la palabra, con un bono de 5 mil pesos, que a veces se cobra, a veces no se cobra, muchos compañeros nos lo han cobrado, 5 mil pesos, un aumento de 3 mil pesos nos dieron, como diciendo, para callar, tranquilizar las aguas, 3 mil pesos, te imaginarás que con 3 mil pesos no llenas ni medio carrito del supermercado. ¿Y el personal es suficiente? ¿O falta personal? El personal, falta personal, no, 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 falta personal, falta nombramiento, es otra de las luchas que tenemos, nombrar compañeros, hay muchos compañeros que están contratados hace años, otros están en negro, a otros lo hacen hacer monotributistas, no, 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 hay mucha falencia, mucha falencia. El gobierno ha cortado, de la semana pasada ha cortado suplencia, tanto de la parte de gente, de compañeros, de asistencia, directamente profesionales, colegas, como personal de maestranza, de limpieza, o sea, la situación no está buena. Y eso que ahora necesitamos mucha limpieza, y se necesita el personal de maestranza, acá están a full con el personal de maestranza, porque son los que están poniendo limpios el hospital, porque es lo que necesitamos, el COVID lo tienen que sacar con la limpieza. ¿Un salario de una persona que está contratada o en negro, como dicen ustedes, que no está en planta fijo, es el mismo que ustedes o es menor? Menor, todavía menor, todavía menor y no tiene explicación. ¿Cuánto puede estar? ¿Tenés la cifra? Sí, sí, 28.000, 30.000 pesos. Una cosa irrisoria. Para estar enfrente. ¿Tuvieron enfermeros muertos en Guayaguaychú? No, por suerte no, pero sí tenemos compañeros que han tenido muchos problemas de salud, y lamentablemente se encuentran, han quedado con una discapacidad psicológica y motriz, muy, digamos, permanente por dicha enfermedad. Pero muertos no. Bueno, tenés compañeros tuyos, cercanos o familiares que han pasado por este problema. Sí, sí. ¿Por este problema? Sí, sí. Ha sido un virus que realmente es muy dañino. Y sí, me ha tocado y creo que nadie escapa a esta pandemia de alguna u otra manera. ¿Ustedes están siendo escuchados por el gobierno, por las falencias, por lo que falta, por el material, o el dinero, el salario? Con respecto al equipamiento, te diría, hasta ahora no. Pero con respecto, es decir, hay faltantes hoy en el hospital de medicación. Lo viví ayer, estando de guardia, pidiendo una medicación muy básica, como por ejemplo fenitoína. Es decir, y no había, yo no tengo esa memoria, creo que nunca faltó una medicación tan básica. O sea, eso es para decirte una y material de seguridad hasta ahora, no ha faltado. No así, con respecto a lo económico, ahí es donde es lo que más duele. Porque venimos reclamando hace meses, 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 y sentimos que nadie nos escucha. No tenemos ninguna respuesta, ninguna opinión al respecto. Como que no somos nada, como que no nos oyen. El 21 de septiembre, tú salió a la manifestación, a esa gran manifestación. Ustedes estuvieron presentes, súper presentes, porque me llegaron videos, fotos. Guadalhuaychú estuvo a full con la manifestación del 21 de septiembre. Ahora el 21 de noviembre se hace la siguiente manifestación, que es de la familia de enfermería, porque es el día de la enfermería argentina. ¿Ustedes van a estar presentes en Guadalhuaychú? Sí, vamos a estar presentes, vamos de manera, como siempre lo hemos hecho, de manera educada y pacífica. Vamos a seguir enarbolando la bandera de nuestra profesión, de nuestro reconocimiento, de hacernos visibles. Porque bien sabés, como colega, que enfermería es una herramienta de la salud que prácticamente pasa inadvertida, no es visible siempre el reconocimiento hacia otros profesionales. Que esto no, esto no queda con la lucha, ¿no? Porque ya estamos, ya estamos. Pero, como decimos acá, enfermería no se calla más, porque es la única manera que hemos descubierto de que creemos que de alguna vez por todas tenemos que ser escuchados y reconocidos para el valor que tiene nuestra profesión, como conexo entre la persona que está justamente necesitando esa ayuda cuando está enfermo y el profesional médico que lo está tratando. Entonces, creemos que no podemos, no, estamos convencidos, mejor dicho, de creer que es el momento de seguir la lucha. Día, en meses tras meses, vamos a seguir reclamando y pidiendo por lo que creemos que realmente es justo y nos corresponde. ¿Qué mensaje entonces tendrías vos para la sociedad, para los otros enfermeros de la República Argentina que te están escuchando y para el pueblo? Para mis colegas el mensaje es que sigamos luchando, que realmente el que está enfermerando, y ejerce la enfermería, sabe lo que es trabajar con un ser humano, que nunca nos olvidemos de que trabajamos con seres humanos. Y a la sociedad que se siga cuidando, que aprenda a trabajar, a vivir, convivir, convivir sobre todo con este virus, respetando lo que nos dicen siempre, el distanciamiento, el uso del barbijo, no compartir ciertas cosas como mate, bueno, todas esas cosas que nos ayudan mucho a mantener plana la curva de contagio, y hasta que, bueno, el día de mañana aparezca una vacuna y coayude también a todo esto que nosotros hacemos para cuidarnos. Bueno, gracias entonces por esta entrevista con nosotros. Me encanta saber que tengo un aprecio enorme por la provincia de Entre Ríos, porque mi esposo es un serriano, vivía en Entre Ríos, Guay Huay Chulo, conocí una sola vez, así que, bueno, la próxima vez estaré más presente ahí, y bueno, espero que el 21 de noviembre salgan, que los escuchen, y es toda la República Argentina que va a salir, y esto se hace en bloque. Así que, la familia de enfermería en Facebook, el grupo, que se unan todos los que quieran, que va a ser para ayudar a esto, para que sea grande. Un abrazo grande para tu familia, para tus hijos, y que continúes bien. Lo mismo para vos, y un placer haberte conocido por estas circunstancias, y estamos en contacto, para lo que te pueda ser útil desde acá, encantado, que estés muy bien. Y ahora te dejo libre para ser pilates. Adiós. Chao, gracias.